Nos coordinamos con la Oficina de Salud Fronteriza y ahí ellos nos canalizan a los pacientes que vienen de la prisión y que ya son diagnosticados con tuberculosis. Cuando ya son diagnosticados, la Oficina de Salud Fronteriza nos comunica a nosotros, nos manda a su papelería y de qué partes son de México. Ya nosotros nos ponemos de acuerdo el día en que van a llegar, vamos a la línea fronteriza, los recogemos, revisamos su tratamiento y los traemos aquí al hospital. Cuando ya llegan aquí al hospital vemos en qué condiciones vienen, el paciente en qué fase de su tratamiento está y qué tanto tiempo va a durar en el tratamiento. Nos comunicamos con sus familiares para ver si ellos se van a regresar a su lugar de origen o si ellos van a intentar regresar a Estados Unidos. Que el paciente llegue, nosotros lo encontramos, que no se pierda y darle continuidad hasta que se termine el tratamiento. Si él se va a otro estado que por lo regular siempre son de otros estados del sur, ahí se le notifica, se le notifica a qué lugar va a llegar. Nosotros tomamos los datos de su domicilio y nosotros damos una referencia, hablamos hermosillo y ellos nos comunican a qué parte van a llegar del estado. Y así en un determinado tiempo nosotros comunicarnos con ellos si llegaron a ese centro de salud, a ese hospital para continuar con su tratamiento.